¡Aquella noche, mientras estudiaba en mi despacho otro posible caso de adulterio, desconocía que a la mansión Montenegro estaban llegando cinco invitados dispuestos a pasar una noche inolvidable. Buenas noches, aquí detective Alicia Negru, el cadáver, traumatismo craneal causado por múltiples golpes con objeto contundente, ¿cómo es posible que todos se encontraran solos en el momento del asesinato, eh? La criada en la cocina, el teniente sirviendo una copa en el salón, la señorita, la señorita en la sala de música, el señor Bojanza en la vida, la doctora mora en el baño haciendo no sé qué, porque no me lo ha dicho, y el profesor en el jardín persiguiendo guacamayos. Eh, bueno, técnicamente había un solo guacamayos. ¡Por la noche! ¡Se atacaron en el puerto! ¡Luché contra las energías o personas! ¡Summertime! ¡Summertime! ¡Amaré! ¡Summertime! ¡Y disciplina! ¡Mi empresa! ¡La serie va a ser seguida en cinco minutos! ¡Ay! ¡Me llevo un poco! Esta niña muy maja pero muy pesada... Nox... Vamos a olvidar... Cómo olvidarlo comisario... ¡P тогда laР Bennet! ¡Qué conquista nuestro corazón! ¡¡ microphone! ¡ Simply las cash Igualmente Igual Star shining bright above you Ojo a talunca Ojo a talunca En la guerra No, no No me ataque Y no me voy a volver a trabajar en esta ciudad Nooooo